Música Te da mucho más energía si comes sano tus verduras y las vitaminas y el arroz y todo esto, que si vas cada día comiendo patatas con mayonesa y ketchup, ¿no? Es una diferencia brutal y es algo súper importante y creo que es importante que enseñen a los niños que es bueno para comer. Música Bueno, sin duda la alimentación es importante en cualquier etapa de la vida, pero claro, lógicamente en las edades de crecimiento adquiere una importancia mucho mayor y sobre todo cuando estamos hablando de deportes como es el baloncesto en el que la altura tiene una capacidad diferenciadora enorme. El conseguir que nuestros chavales desarrollen al máximo su capacidad genética de crecimiento y de desarrollo es fundamental y por lo tanto la alimentación, que es uno de los factores que condicionan ese desarrollo, pues tiene una importancia máxima, algo que yo creo que hoy en día la mayor parte de los padres tienen muy claro. Música Música